Me voy a permitir presentar al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses, quien es ingeniero físico por la Universidad Iberoamericana y maestro y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático universitario en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue director fundador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM y ha publicado, pequeño detalle, más de 500 artículos en revistas internacionales con arbitraje e indizadas. Ha participado en diversos congresos y en capítulos de libros, así como en artículos de divulgación en diferentes foros, incluyendo periódicos y revistas. El doctor Castaño es un reconocido experto en la teoría de la formación de imágenes y en microscopía electrónica de transmisión, adaptada a herramientas matemáticas de la mecánica cuántica y de la óptica, y su trabajo ha tenido un gran impacto en las ciencias materiales. El doctor Castaño ofrecerá la conferencia, la ciencia y la tecnología de la evolución al conocimiento. Un aplauso para el doctor. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento, muy en particular al licenciado Acebo, que hayan no solamente organizado, sino insistido en que viniera el día de hoy a hacer este experimento que les voy a explicar enseguida. Así que al licenciado Acebo, por favor, todas las reclamaciones de lo que van a ver ahora enseguida. Como habrán visto de la presentación, yo soy físico, me he dedicado por cerca de 30 años a trabajar en cuestiones tanto de física teórica como de física aplicada. Y cuando los organizadores de este evento me invitaron, pensé que sería una oportunidad interesante, después de 30 años, de platicar de algo que a todos los que estamos aquí presentes, y muy probablemente, como lo vamos a ver enseguida, a toda la humanidad de este siglo XXI, nos interesa, nos dediquemos profesionalmente o no a la investigación científica, y es el conocimiento. Yo soy Víctor Castaño, trabajo en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, en Juriquilla, Querétaro, donde la UNAM tiene un polo de desarrollo muy importante. Y quisiera comenzar esta presentación hablándoles de un concepto que de tan manoseado está empezando a perder significado, y que es el de globalización. Si ustedes lo piensan un poco, prácticamente no hay día en nuestras vidas en que no oigamos de alguna manera la palabra global, globalización, globalifóbico, globalizado, etc. Ninguna persona tiene duda que vivimos en realidad en un mundo globalizado, pero ¿qué significa esto? Desde el punto de vista práctico de nuestra vida. En primer lugar, quiero comentarles que la globalización es un concepto muy antiguo. De lo que yo he podido averiguar, los primeros en escribir y en hacer análisis serio, metódico, sobre globalización fueron los griegos, porque se preguntaban qué pasaría si en lugar de tener esas ciudades-estados como tenían los griegos, Atenas, etc., tuvieran una sola organización y un solo idioma, con una sola moneda y un solo sistema político. El siguiente gran esfuerzo global, de globalización, fue probablemente el imperio napoleónico. Y de hecho, buena parte de los conceptos de lo que hoy es la comunidad europea, la Unión Europea, incluyendo el nombre de su moneda, son ideas de la época de Napoleón. Y a la humanidad nos tomó, depende de cómo lo quieran contar, 2.500 desde los griegos o 150 años desde Napoleón, el llegar al estado de globalización en el que nos encontramos. La idea obvia, la idea clara, es contemplar al mundo como un gran mercado a través de un efecto que es muy visible, la remoción de barreras al comercio. Y esto permite una serie de cosas muy importantes, más allá del intercambio comercial. Imagínense ustedes, en el siglo XVIII, los europeos nacían y morían en un radio de 100 kilómetros de su lugar de origen. Y no se podían mover más, porque había diferentes lenguajes, diferentes sistemas políticos, diferentes grupos de todo tipo, sociales, militares, etcétera. Y cuando se empiezan a remover estas barreras al comercio, no solamente empieza a haber vino francés en Dinamarca, sino también empiezan a haber libros italianos en España, empieza a haber también movimiento de ideas, de formas de pensar, de costumbres que no se conocían. Lo que más me importa destacar en este momento, sin embargo, es la variable oculta. Lo que probablemente no se ve, pero es lo más importante. Y es que durante todos estos 2.500 años o 10.000 de historias de la civilización humana, la división entre seres humanos era muy simple. Los que tenían dinero o recursos y los que no tenían. El día de hoy, esto sigue siendo cierto, por supuesto, pero se ha generado una nueva división. La división entre los que saben, los que tienen conocimiento y los que no. Y eso está cambiando al mundo. Y me parece que es importante, no solamente que lo sepamos los que vivimos el día de hoy en este planeta, sino sobre todo las generaciones que están educándose el día de hoy en las universidades del mundo. Porque son verdaderamente la primera generación humana que pertenece a este nuevo concepto de globalización que es la era del conocimiento de la que hablaré en un momento. Pero antes de eso, me gustaría presentarles a esta persona que se ha hecho famoso y rico a través de ser futurologo. Predecir el futuro. Y ustedes me pueden preguntar, Víctor, fuera de la Catedral de México hay personas que le leen a uno las cartas, tienen su bola de cristal o le leen a uno los asientos del café y no necesitan salir en internet como este señor. El asunto del tipo de futurología que hace esta persona es mucho más complicado. Imagínense que ustedes tienen el día de hoy 50 pesos que les sobraron de cubrir todos sus gastos de supervivencia. ¿Qué hago con 50 pesos? Bueno, voy a arriesgarme y comprar un boleto de lotería. Uno puede hacer cálculos matemáticos y darse cuenta que la probabilidad de que se saquen una lotería con un billete es muy pequeña, pero existe. Pero finalmente, si uno no se logra sacar la lotería, uno va a perder 50 pesos. ¿Qué sucede si ustedes son Bill Gates o Carlos Slim o uno de los hombres o mujeres más ricos del mundo y les sobran 50 mil millones de dólares? Y se preguntan si los deben invertir en la industria automotriz o en la industria aeroespacial o en un nuevo modelo para purificar agua del mar y hacerla potable. El tomar una decisión equivocada implica no solamente perder 50 mil millones de dólares, sino implica poner a temblar probablemente la economía del planeta con una decisión de ese tipo. Y este señor, Joseph Coates, se dedica a eso, a decirle a la gente rica hacia dónde va el futuro y qué es lo que podemos esperar en un mundo globalizado. Existen varias personas como él, uno de los más destacados, pero lo quise traer a colación porque en el año 2000 le hicieron una entrevista y le preguntaron cómo iban a ser las fábricas del siglo XXI. Yo doy clases a muchachos de licenciatura del primer semestre de la carrera de ingeniería en nanotecnología y también doy clases en doctorado y tengo varios estudiantes de postdoctorado. Y a todos ellos, una de las primeras preguntas, solicitudes que les hago, es que me hagan favor de dibujarme una fábrica. Les llama la atención, yo vengo a trabajar en nanotecnología y me pide a este tipo que saque una hoja de papel y dibuje una fábrica. Y dibujan la fábrica. La inmensa mayoría, para decirlo con toda claridad, todos mis estudiantes, hacen un dibujo como el que probablemente ustedes harían. Una casita con una chimenea saliendo humo y si tienen mucha habilidad del dibujo, a lo mejor le ponen una maquinaria, etc. Le pedí a mi hija de 10 años, cuando ella tenía 6 y acababa de entrar a la primaria, lo mismo, que me dibujara a una niña de 6 años que estaba entrando a la primaria, que me dibujara una fábrica. ¿Saben qué me dibujó? Una computadora. Esa es la nueva generación. Y Joseph Coates lo dice. Dice que las nuevas fábricas no son hardware, son software. Son sistemas de información altamente integrados. Y quisiera recalcar estas dos palabras, información e integrado. Que nos permita combinar todo tipo de cosas, desde conceptos de producción ligera, justo a tiempo, calidad total, gestión de la calidad, nuevos materiales, nanotecnología, etc. Las fábricas de hoy son ya, y las del futuro lo serán todavía más, sistemas integrados de información. Donde una parte se hace en China, otra parte se hace en México, otra más en Alemania, y todo se integra en Estados Unidos. O se integra virtualmente. Esa es la fábrica del futuro que ya tenemos. Y tenemos toda una serie de tendencias clarísimas en la industria. Computadoras en todos los niveles. Otra cosa muy importante es este enfoque sistémico que después de muchos siglos estamos empezando a reconsiderar. Mi generación, y probablemente la generación de científicos, técnicos e ingenieros del último siglo y medio, nos educaron con la creencia de que si uno conocía las partes, podía entender el todo. Y entonces, yo estudié mecánica cuántica, porque me decían que si sabía cómo resolver los estados energéticos de un átomo de hidrógeno en un potencial esférico, iba a poder saber por qué iba a perder el Guadalajara con el América. Y después de 30 años estoy empezando a dudar que eso sea cierto. Pero lo he intentado. Y lo que estamos dándonos cuenta es que, y lo vamos a ver más adelante, que uno más uno no necesariamente da dos. Son sistemas complejos que requieren un enfoque sistémico. La progresión a la medida del cliente. El reconocimiento de factores no tecnológicos, como son estrategia, este concepto de globalización, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y finalmente, la creatividad y la innovación. Y todos estos puntos, si me permiten y me aguantan, los voy a tratar en lo que sigue. En este siglo XXI hay una serie de factores determinantes para poder hacer un sistema innovador. Tenemos que pensar en un negocio global. No se puede pensar ni siquiera en un sistema de negocio para hacer tortas, que no esté globalizado cuando menos en una región, de preferencia en un país y muy probablemente en el mundo. Tecnologías de información, una enorme preocupación ambiental, respuesta a la medida del cliente, alianzas tecnológicas de diferentes tipos, empresas virtuales, nuevos materiales. El 80%, 80% de los materiales que nos rodean hoy en día, la silla en la que estamos sentados, el piso del que está cubierto este auditorio, etcétera, del 80% se inventaron hace menos de 100 años. Vivimos literalmente en la era de los materiales. Problemas logísticos, la nanotecnología, este concepto de fábrica del futuro como un sistema de información, empresas ágiles, mercados de segunda mano. Simplemente piensen, ¿cuántos teléfonos celulares han tenido ustedes? Los teléfonos celulares llegaron a México más o menos en 1995. Y recuerden cuántos han tenido en su vida. Tengo una sobrina que cambia más frecuentemente de teléfonos celulares que de ropa interior, porque le tiene que combinar con los ojos, ya no está de moda, ya no puede tener acceso a tal cosa. Y la pregunta aquí es, ¿qué sucede con todos esos materiales? Con todos esos dispositivos. Y finalmente, un gran reto para las nuevas generaciones. Estandarización, homogeneización, calificación de las competencias, sean artículos científicos, número de citas, niveles en el EDSMI, sí, por supuesto. Queramos o no, ahí está. Pero la gran pregunta es, ¿cómo aceptamos estandarizarnos? Diferenciándonos. Manteniendo nuestra identidad como seres humanos, como hombres, como mujeres, como universitarios, como ingenieros en industria, como mexicanos, etc. Déjenme hablarles de evolución. Y voy a empezar con la evolución del sistema económico. Por miles de años, el sistema económico de este planeta estaba basado en la era agrícola. Perdón, ahí hay un error. Ahí está bien. En la era agrícola. Donde lo que más necesitábamos era recursos naturales, que está en el eje vertical hacia abajo. Muchísimo trabajo. Y el capital y el conocimiento eran mínimos. Y así vivimos miles de años. Y eso les explica la historia de la humanidad. La necesidad de conquistar nuestros países para tener tierras, conquistar otras personas para tener esclavos, gente que le trabajaron a uno, etc. Y así vivimos, repito, por muchas, muchas generaciones. Y hace 150, 200 años, hubo un cambio tecnológico impresionante. Por el cual se descubrió que, por un lado, ya no necesitábamos tantos recursos naturales, porque ya se empezaban a agotar. El trabajo seguía siendo importante. Y el gran descubrimiento fue el concepto de capital. De dinero, de recursos, que nos permitían que otros trabajaran por nosotros. Ya no teníamos que ir a conquistar a otros países, simplemente los comprábamos. Y eso nos trae toda esta época que estamos viviendo del capitalismo. Y en los últimos años, estamos entrando a este cambio social. La era del conocimiento, donde el trabajo y los recursos naturales no juegan ya un papel, simplemente porque no hay. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, lo pueden ustedes consultar en internet, hacia finales de este siglo, el 80% de la población del mundo no va a tener empleo. Entendiendo empleo, como este concepto de que cada día 15 y 30 voy por un cheque a cambio de mis servicios. Eso está desapareciendo. Y vamos a tener que trabajar, trabajar muy duro, pero con innovación, con creatividad. Y el capital sigue siendo importante, pero lo fundamental aquí va a ser la era del conocimiento. El conocimiento. Y entonces, preguntarnos, ¿qué es el conocimiento? Pero antes de eso, quisiera hacer un vistazo de 10 segundos sobre la evolución. Y voy a empezar hace 12 mil millones de años. Algunos autores dicen que es más hacia 14 mil, 15 mil millones de años cuando sucedió el Big Bang. Cuando todo en este universo, lo que conocemos, sucedió. Y tomó, si ustedes ven en esta tabla, 500 millones de años para que a partir de esas energías, de esa explosión del Big Bang, se pudieran empezar a crear átomos. Pasaron 3 mil 500 millones de años para que se empezaran a ser las primeras estrellas. 3 mil 500 millones de años para que en los planetas empezara, como la Tierra, que es el lugar único donde lo hemos encontrado, empezara a ver moléculas. Mil millones de años para que esas moléculas arreglaran una célula muy simple, como una bacteria. Mil millones de años para que esas pequeñas células se pudieran organizar en un cuerpo muy simple, en una esponja marina. Casi 2 mil millones de años para que esos cuerpos tuvieran un sistema nervioso primitivo como el que tienen las almejas. Los primeros animales, los primeros seres que sabemos que tienen una especie de cerebro son los trilobites, que aparecieron hace apenas 500 millones de años. Lo que quiero mencionarles y que quiero que vean por favor aquí, es que en esta gráfica, en esta tabla, los primeros pasos son muy simples, son muy modestos y toman muchísimo tiempo. Y conforme vamos avanzando, vamos teniendo desarrollos mucho más complejos y más rápidos. Y esto lo podemos ver de otra manera aquí. Lo que ven ustedes ahí es, en su lado izquierdo, las generaciones de seres humanos. Nosotros estamos hasta abajo, la computación, esa es la generación, ni siquiera de ustedes, los muchachos, es la generación mía. Hace una generación, los seres humanos empezamos a trabajar con computadoras. La televisión tiene escasamente tres generaciones, el teléfono cuatro generaciones, y si nos vamos hacia atrás, veremos que hace apenas 100 mil generaciones, 100 mil personas hacia atrás de nosotros, inventaron el lenguaje hablado, y la agricultura tiene apenas 750 generaciones. De nuevo, los primeros seres humanos que lograron hablar, articular palabras, les tomó 99 mil 250 generaciones para que a alguien se le ocurriera hacer la agricultura. Y lo mismo, los primeros pasos muy tardados y muy modestos. Vamos avanzando, y cada vez más rápido y más complicado. Vamos a verlos desde el punto de vista de tecnología. Hace tres millones de años se han descubierto los primeros instrumentos de piedra. Las primeras herramientas, la palanca, la cuña, el plano inclinado, se han encontrado hace millón y medio de años. O sea, pasó millón y medio de años para que a un ser humano se le ocurriera de que una piedra podía convertirla en una cuña. Pasaron casi un millón de años para que de usar un plano inclinado a alguien se le ocurriera dominar el fuego. El arco y la flecha tienen apenas 50 mil años que se descubrieron. La rueda, el eje y la vela para los barcos que permitió los viajes transatlánticos tienen apenas 5 mil años y el internet comercial tiene 10, 15 años. Lo mismo. Los primeros pasos tardan mucho tiempo y muy modestos, muy simples. Vamos avanzando en el tiempo más rápido y más y más complejo. Y si lo graficamos veremos que esto es una gráfica exponencial que es lo que ven ustedes a su mano izquierda dibujado en rojo. En el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical lo que ustedes quieran. población de seres humanos, de bacterias, desarrollo tecnológico, número de personas con sus necesidades básicas cubiertas, etcétera, etcétera. Como pueden ver, lo primero, conforme avanzamos en el tiempo, nos toma mucho tiempo y avanzamos muy poco y de repente se dispara. y si esto lo grafico en un papel semilogarítmico como el que ven ustedes a mano derecha, pues nos da una recta. Y esto se los quiero mencionar, que pueden ustedes graficar un crecimiento logarítmico como se ve en la gráfica roja o bien en un papel semilog de la manera que ven la mano derecha como una recta. ¿Y qué tiene que ver esto con conocimiento? Que también el conocimiento tiene una gran evolución. Hablaba con Valeria de Emerald hace unos minutos antes de empezar la conferencia de una cosa extremadamente interesante. Cualquiera de los que estamos aquí el día de hoy sentados tenemos más acceso a información, hemos recibido más información que todas las generaciones de nuestros antepasados juntos. Tomen a su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, hasta donde se puedan ir y vean la información a la que tenían acceso. La juntan toda y es menos de lo que ustedes han logrado obtener el día de hoy. que se pueden meter en este instante a una página de internet y entonces la pregunta es ¿eso nos da conocimiento? ¿eso nos hace diferentes cualitativamente, cuantitativamente por supuesto, pero cualitativamente a nuestros antepasados? Y lo que sucede es que el conocimiento igual ha tenido una evolución logarítmica. Imagínense que les pido que saquen una hoja de papel, un lápiz y que empiecen a anotar los números que les voy a decir. Empiezo 844.27, 925.46, etcétera, etcétera. Me paso una hora dándoles números y y les doy datos. ¿De qué me sirven los datos? Necesito darles más información y decirles, por ejemplo, que esos datos corresponden a la presión sístole y diástole de mi corazón. Perfecto. Ya evolucioné de datos a información. y bueno, ya sé que tengo una tabla de presiones cardíacas y si con eso puedo tomar la decisión de que esta persona le va a tener un ataque cardíaco o es una persona sana, estoy pasando al conocimiento. Y entonces, el conocimiento es también este crecimiento logarítmico exponencial de la información. Y el gran reto que tenemos es verdaderamente importante en nuestra generación. Convertir la enorme cantidad históricamente sin parangón de datos que tenemos en información primero y luego, sobre todo, en conocimiento. Uno de los grandes teóricos del conocimiento es David DeLong que junto con Thomas Devenport son autores de un libro de Harvard, ellos son profesores de Harvard que se llama Successful Knowledge Management Projects Administración exitosa de proyectos de conocimiento. Y lo que dicen ellos es algo muy importante que el conocimiento es una forma de alto valor agregado de la información lista para tomar decisiones y acciones. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no son datos y el conocimiento es la capacidad de tomar decisiones. Si yo voy a la escuela, obtengo un doctorado y un postdoctorado y sigo siendo la misma persona desde todos los puntos de vista, personal, moral, sexual, social, que cuando entró no tuve conocimiento. Pude obtener muchísimos datos y muchísima información, pero no conocimiento. Y el conocimiento es fundamentalmente un estado mental donde recibo datos e información, lo uso para tomar decisiones y luego lo desecho. Hasta mi generación, una persona analfabeta era una persona que no sabía algo de un tema. No sabía uno de música, es un analfabeta en música. No sabías de medicina, es un analfabeta en cuestiones médicas. Eso era, un analfabeta. El día de hoy, y esta es una frase también de este señor Coates que les presenté hace un rato, el día de hoy un analfabeta es una persona que aunque sepa todo de algo, no es capaz de desaprenderlo y volver a aprenderlo. De pasar este sistema dinámico de conocimiento, tener datos, convertirlo en información, usarlo para tomar decisiones en ese momento se convierte en conocimiento y si ya después no me sirve, ir por lo siguiente. Y este tipo de cosas son las que tenemos que usar para tomar decisiones, para hacer una carrera científica, para vivir en este planeta o para tomar decisiones en un editorial que quiera ser no solamente exitosa, sino responder a las necesidades de este mundo, de esta nueva era del conocimiento. Bueno, el título de mi presentación era Ciencia y tecnología de la evolución del conocimiento. Ya les hablé de conocimiento, les he hablado de evolución y quiero hablarles un poquito de ciencia. Un cuerpo de conocimiento se llama ciencia cuando tiene una serie de leyes fundamentales y entonces a partir de las cuales se genera todo el conocimiento recabando datos y obteniendo información. Y en la física tenemos varias leyes muy importantes, la ley de conservación de energía, todo tipo de leyes con las cuales hacemos ciencia. El conocimiento también tiene sus leyes. Y la primera ley del conocimiento se descubrió en 1965 por un muchacho, en esa época tenía 27 años me parece, que se llamaba Moore, se apellidaba Moore precisamente y que es el fundador de Intel. Resulta que este muchacho se quedó sin trabajo, se le ocurrió poner su propia compañía y necesitaba dinero, creo que necesitaba algo así como un millón de dólares, que hoy es mucho dinero, pero imagínense en 1965 era muchísimo más dinero para llevar a cabo su idea. Y su idea era poder poner la mayor cantidad de transistores en un circuito integrado. Cuando él hizo esto se acaba de descubrir el transistor y se había logrado poner más o menos tres o cuatro transistores en un circuito integrado. Y él fue con una serie de gente rica en Estados Unidos a convencerle de que le prestaran un millón de dólares. Entonces imagínense ustedes un muchacho físico desempleado 27 años y que les pide un millón de dólares para hacer algo que nadie se le había ocurrido. Por eso este señor Coates hace dinero. Por esta lección que dio Roger Moore. Y entonces le decían a ver, te presto ese dinero pero quiero que me digas en cuánto tiempo lo voy a recuperar. En cinco años, en 20, en 30, en 40, en 50. ¿En cuánto tiempo lo voy a recuperar? Y entonces este señor Moore, este muchacho Moore hizo esta gráfica. Es una gráfica muy importante y que genera la nueva ciencia del conocimiento. Lo que usted es una gráfica semi-log, de esas como las que se enseñó hace rato, donde en el eje horizontal tienen los años, desde 1970 hasta 2005, y en el eje vertical tienen el número de transistores por chip. el día de hoy, en cualquier computadora o teléfono celular que ustedes tienen, hay en cada chip, en cada circuitito, esas cajitas negras que tienen ahí dentro, más o menos 100 millones de transistores. Y en 1970 había 100. Lo pueden ver en esta gráfica. Había 100 en 1970. y entonces este señor Moore presentó esta gráfica para demostrarle que la industria de los transistores iba a crecer. Lo que tienen ustedes en negro es la predicción, la gráfica de Moore, la ley de Moore. Y lo que está en rojo son los datos reales, históricos. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que un muchacho de 27 años sin trabajo, tratando de fundar su propia compañía, convenció a todos los empresarios de electrónica del mundo para que cada año hicieran el circuito que él necesitaba para que siguiera su ley? Obviamente no. Esa es la primera ley. La segunda ley, él la hizo de otra manera. Lo que él decía es que la relación entre precio y desempeño se duplicaba cada 18 meses. Después otro colega suyo, Metcalf, hizo otro descubrimiento importantísimo en los años 70. Que el valor económico de una red aumenta con el cuadrado de número de conexiones. Es decir, si ustedes están conectados con dos personas y van con la gente de Emera y les dicen oye, yo tengo una red, te la vendo. ¿Cuántas personas tienen dos? Te regalo un café a cambio de tu red. Y si ustedes dicen bueno, ahora tengo cuatro personas y Emera le dice te voy a dar dos cafés. No. Ya cuesta mucho más porque el valor comercial no es dos, no se multiplica por dos sino por cuatro porque va como el cuadrado. Por eso en las redes grandes el tener uno, dos, no se diga duplicar, tiene un valor económico impresionante. La ley de Gilder nos dice que el ancho de banda se triplica cada 36 meses. La ley de Negroponte nos dice que lo más importante es son y ahí hay un error también de dedo perrón la información y no el hardware. La superioridad del software sobre el hardware. En inglés se dice es más importante tener bits que los átomos. Son más importantes los bits de información que los átomos. Y piensen ustedes en su computadora. una Mac que les cuesta 20 mil pesos. Si ustedes analizan el aluminio, el plástico, los metales, los semiconductores, los vidrios, todo el material que está ahí, el valor de esa computadora debe ser 500 pesos cuando mucho. ¿Y dónde, por qué nos cobran y por qué pagamos 19 mil 500 pesos más? No es por el hardware. No son por los átomos que tenemos ahí. Yo les doy 10 kilos de aluminio por 100 pesos y pesa más que su Mac. Pero no les permite hacer eso lo que hace su Mac. Lo importante es la información. Y la otra ley importante es la ley de Smith. Esta se debe a Albie Ray Smith que fue hasta hace un par de años el director de tecnología de Microsoft. Se salió y ahora tiene su propia compañía y le preguntaron en este mundo de la información, de tecnologías de información, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Una Mac? ¿Una PC? ¿Una Wi-Fi? ¿Qué es la realidad? Y lo que dice él es que la realidad son 80 millones de polígonos de relaciones. Vamos a hablar un momento más de polígonos de relaciones por segundo. La realidad es la conexión que estamos haciendo ahora. No el que yo esté aquí, que esté pelón y que tenga una corbata de moño, sino la relación que podemos estar haciendo. Esa es la realidad y es lo que impacta. Esta es la gráfica de Moore. Esta es otra gráfica que les demuestra lo mismo, donde lo que tienen es el tamaño verticalmente contra el año. Y lo que pueden ver de nuevo en negro son las proyecciones teóricas, cómo va a ir disminuyendo en tamaño cada vez más las computadoras y lo que está en rojo son los datos reales, lo que está sucediendo en la industria. Por cierto, han oído hablar seguramente de nanotecnología y les puede sonar una cosa muy lejana, pero si ustedes ven esta gráfica, el tamaño el día de hoy se ven en el año 2010 es de aproximadamente 80 nanómetros. Cada computadora, teléfono celular o dispositivo electrónico que tiene ustedes en sus manos el día de hoy está hecho con nanotecnología. Bueno, y ustedes me pueden decir hoy, Víctor, esto es interesante, pero eso solo se aplica a cómputo. ¿Qué hay del resto? Todo el área del conocimiento. ¿Qué sucede con esto? Déjenme presentarles este trabajo del profesor Richard Dickerson. Richard Dickerson ya murió, fue profesor del California Institute of Technology y en su momento en los años 70 era probablemente el cristalógrafo más famoso del mundo. Publicaba muchísimos artículos y básicamente lo que hace un cristalógrafo es, ustedes descubren o sintetizan una nueva sustancia, la cristalizan en un laboratorio químico y se la llevan en un cristalógrafo para que ella haga difracción de rayos X y descubre dónde está puesto el átomo de sodio, el de cromo, el de vanadio y con eso saben cuál es la estructura del material. Entonces, este señor tenía mucho trabajo y se dio cuenta que cada vez tenía más trabajo y en 1978 hizo una gráfica que es la que tienen ustedes ahí, la gráfica de Dickerson, tratando de predecir cuántas estructuras se habrían resuelto para el año 2002 y en 1978 predijo que para el año 2002 se habrían resuelto 14.201 estructuras. El número real es 14.250 pregunta ¿creen ustedes que Dickerson en 1978 fue con cada laboratorio químico del mundo a decirle oye, necesito que en el año 1980 hagas 40 pero no hagas 42 porque si no entonces ya no sigue mi gráfica. ¿Me explico? Lo que quiero decirles es que el conocimiento es algo mucho más profundo. Es como si en este momento les dijera señores la ley de conservación de energía le inventó Lord Kelvin en 1850 y ya tiene 150, 170 años ya vamos a hacer algo más moderno vamos a votar ¿quién no quiere que esté la ley de conservación de energía? Votamos y la abolimos. ¿Creen que la naturaleza le va a importar? Pues no. ¿Creen que la naturaleza el conocimiento le importó que este señor Dickerson se diera cuenta o no? Pues tampoco o más aún un colega mío el doctor Miguel Di Caza y yo hicimos hace unos años la misma gráfica para tratar de ver cuántos artículos de nanotecnologías se iban a publicar en el mundo y lo que ven ustedes con línea continua es nuestra ley que es una ley exponencial que la pueden ver ahí abajo y los puntos son los datos experimentales sacados de bases de datos de Scopus de Easy de todas las bases de datos ¿creen ustedes que Miguel Di Caza y yo nos dedicamos a andar en cada laboratorio de nanotecnología de este planeta? Debe haber como alrededor de un medio millón de personas que hacen nanotecnología que publican cuando menos nanotecnología y fuimos con todas y le dijimos necesito que en 2002 publiques 52 artículos que en el 2008 publiques en lugar de 20 artículos en tu grupo que hagas 25 por supuesto que no la otra cosa interesante es que esta gráfica como ustedes pueden ver es una curva exponencial lo que está allá abajo y regreso a la de Dickerson para que vean también que es una gráfica exponencial y como les expliqué si ustedes en lugar de graficarla de esta manera la grafican en un papel semilog les va a dar una recta y este es un trabajo que hizo gente de la National Science Foundation para analizar la capacidad de cómputo en la historia de la humanidad desde el año 1900 hace poco más de un ciclo hasta lo que esperamos en el 2020 y lo que ven ustedes ahí son los puntos los desarrollos de las grandes computadoras las IBM las Macintosh etcétera y lo que se ve en líneas continuas son las las predicciones teóricas y las diferentes líneas que ven ustedes con verde son las diferentes sentencias que a lo mejor de alguno con algunas predicciones vamos a llegar a tener la capacidad de cómputo de un ratón en el año 2020 y otros dirán no, no en realidad va a ser en el año 2045 lo que importa y lo que quiero recalcarles es que esto también sigue una ley exponencial y estas leyes exponenciales las vimos en la gráfica o en la tabla del Big Bang del desarrollo de tecnología del desarrollo de la humanidad del crecimiento de artículos del crecimiento de bacterias de lo que ustedes quieran otra manera de ver esto es poniéndole una gráfica espiral en coordenadas polares y lo que ven ustedes en esta gráfica es lo mismo la evolución del Homo Sapiens desde un mono hasta lo que somos hoy tomó muchísimos años millones de años y pues en algunos casos no ve uno mucho la diferencia entre un ser humano y un chango en algunos casos sí después nos tomó muchísimo tiempo el pasar a la revolución agrícola después a la revolución industrial después a la revolución que tenemos ahora pero si se fijan en esta gráfica el tiempo va circularmente y cada vez se va cerrando más no sé si recuerdan que hace unos cuantos años ¿cuánto tiempo tardaba en salir un nuevo modelo de celular? cada año cada año y medio ahora cada pocos meses tenemos un nuevo modelo todavía no acabamos de pagar el iPhone 4 cuando ya salió el iPhone 5 yo todavía debo el mío y entonces ¿qué va a suceder? si seguimos con esta gráfica vamos a acabar en un punto donde cada milisegundo va a haber un nuevo teléfono cada milisegundo va a haber un nuevo desarrollo tecnológico ¿es posible eso? o si lo vemos en nuestra gráfica exponencial lo mismo cambiamos un milisegundo y ya se disparó la gráfica bueno el primero en darse cuenta de esto de que esto implica un problema muy importante fue un abogado para que no hablemos mal de ellos de repente sirven para algo este señor un norteamericano Henry Brooks Adams vivió entre 1938 y 1918 y en 1909 propuso una teoría esta persona él fue una persona muy interesante porque además de que fue una persona de muchos recursos porque hasta donde yo he podido ver no he descubierto en qué trabajaba y se la pasaba viajando y le gustaba muchísimo la física a pesar de que era abogado y conoció a varios de los grandes físicos de principios del siglo XX en particular a los que hicieron la termodinámica a Clausius Rudolf Clausius fue un gran físico que descubrió que la famosa ley de las fases que si tenemos tantos grados estados de agregación líquido gaseoso sólido en un sistema termodinámico sólo podemos tener cierto número de variables temperatura presión es como un trade-off como un para tener algo tengo que pagar por otra cosa es una teoría bellísima que a todos los físicos nos enseñan pero que a este señor Adams se le ocurrió que podía servir para cuestiones sociales también y entonces escribe un libro que se llama la teoría de la historia basada en la termodinámica es un libro muy poco conocido que ustedes pueden bajar en internet el libro no es muy grande unas 80 cuartillas es muy bonito y es un libro verdaderamente impresionante porque es el libro de un futurologo de una persona que vio el futuro hace más de 100 años y entonces quiero presentarles a Henry Brooke Adams no solamente porque era un gran futurologo el primero de los grandes futurologos de la humanidad sino además porque era un hombre muy guapo chaparro calvo y de barba y entonces estas son gráficas de Brooke Adams y lo que ven ustedes en azul es lo que ya conocemos nuestra vieja conocida una gráfica exponencial de sistemas mecánicos en 1909 se dio cuenta de lo mismo que le estoy diciendo que cada año se inventaba un nuevo dispositivo mecánico un nuevo motor una nueva maquinaria un nuevo reloj y decía oye ¿a dónde vamos a llegar? y haciendo esta extrapolación encontró que en el año 1921 esto iba a llegar a una singularidad es decir a un estado como el que le describía cada milisegundo parpadeamos y ya se inventó un nuevo dispositivo lo cual no ha sucedido iba a haber un colapso y no sucedió ¿y por qué no sucedió? porque el sistema se reseteó y se reseteó porque en lugar de hacer dispositivos mecánicos hicimos dispositivos eléctricos básicamente esto lo reseteó una sola persona un físico de origen checo que se llamaba Nikola Tesla y este señor Nikola Tesla ni más ni menos inventó el motor eléctrico y además de hacer todo lo que sabemos que hacen los motores eléctricos por nosotros reseteó la teoría de la historia y estamos viviendo ahora la gráfica que ven ustedes punteada en azul sistemas eléctricos y electrónicos pero si hacemos lo mismo que hizo Henry Brook Adams en 1909 veremos que en el año 2025 va a pasar lo mismo ¿qué va a suceder? vamos a tener que resetearlo y va y aquí se aceptan todo tipo de apuestas y es donde entra gente como este señor Coates que les encontrará cuál es la siguiente revolución imagínense que en 1909 una persona que tuviera un millón de dólares le hubiera dicho inviértelo con Nikola Tesla afortunadamente no se hizo porque esa persona hubiera sido probablemente el monopolista de la tecnología de día de hoy controlaba todos los motores eléctricos si hubiera tenido un Joseph Coates que le dijera invierte en eso la historia de la humanidad sería distinta y lo que hace gente como Joseph Coates y varios futurologos hay grandes compañías que facturan cientos de millones de dólares haciendo este tipo de cosas cuál es esta nueva tecnología hay varias apuestas hay gente que dice que es la nanotecnología yo me es una de las cosas que hago creo que va a ser un factor pero me parece que el factor más importante es conocimiento hay que invertir en conocimiento para resetear esto y entrar a la nueva era del conocimiento bien volvamos a al mundo de hoy ya hemos hecho un recorrido desde hace 12 mil millones de años hasta el año 2025 vamos a regresar si me permiten de aquí a que termine la presentación al año 2012 en este año tenemos tres grandes preocupaciones el reciclamiento por supuesto la recuperación y la remanufactura el aeropuerto más grande del mundo está en construcción se va a inaugurar en el año 2014 y va a estar en Toronto Canadá los canadienses dicen están seguros están haciendo que va a ser el aeropuerto más grande del mundo pero lo interesante no es eso sino lo interesante es que 100% no 99% 100% absolutamente todo ese aeropuerto va a ser de materiales recuperados no van a usar nada nuevo el otro punto remanufactura ¿qué pasa con todos los celulares que usamos? ¿qué pasa con todas las pilas? ¿qué usamos con todo el agua? ¿qué pasa con eso? necesitamos por supuesto crear una conciencia de reciclamiento ya lo estamos haciendo y en esta ciudad hay un esfuerzo muy importante de reciclamiento en Querétaro donde yo vivo no ha logrado cuajar pero tenemos que irnos a las otras dos R's recuperación y remanufactura y esto nos lleva a una serie de retos importantes que tenemos la crisis del empleo lo vivimos aquí en México pero no solamente aquí España está en una enorme crisis por el empleo el presidente saliente prometió ser el presidente del empleo no lo ha logrado estamos también en una paradoja porque por un lado tenemos una enorme capacidad de acceso a información y por otro lado la brecha tecnológica entre los países sigue aumentando en mi generación la generación de mis padres teníamos el pretexto de que bueno no ganamos premios nobel no hacíamos nanotecnología ni hacíamos grandes descubrimientos científicos porque no teníamos acceso a la información ¿cuál va a ser el pretexto hoy? y esto no es simplemente orgullo mexicano de tener un premio nobel ni que tengamos mucha gente en el sistema nacional investigador en nivel 3 y que sea más justa la evaluación del nivel 3 eso es lo de menos lo grave es que estamos generando un deterioro en los modos de intercambio de los seres humanos violencia en todo de todo tipo el mundo el día de hoy está conformado por 7 mil millones de seres humanos en septiembre del año pasado nació el ciudadano 7 mil millones ya somos más de 7 mil millones el mundo el día de hoy produce comida para 12 mil millones no debería de haber una sola persona con hambre en este planeta tenemos que hacer algo para eso debe servirnos la información y el conocimiento tenemos más de 2 mil instituciones de educación superior en este país ¿cómo es nuestra formación de capacidades? creo que muy limitada y los grandes problemas de seguridad pública y seguridad social que todos conocemos entonces necesitamos hacer gente competitiva que tenga un mejor desempeño social esto por supuesto depende de la preparación de la gente tenemos que invertir en preparar gente no solamente dándoles títulos abriendo más universidades teniendo acceso a bases de información como las que estamos viendo el día de hoy sino que le desarrollemos a la gente la capacidad de investigar e innovar creo que en este país a partir de la creación a partir de la creación de la creación acceso a la creación de 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 la creación la creación de la creación de la creación que dice que la creación que la creatividad es rearreglar lo que sabemos para encontrar lo que no sabemos que es otra forma de decir esto de la gente analfabeta aprender algo para después desaprenderlo y volverlo a aprender Muy bien, tenemos un país absolutamente creativo. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y vivir en otros países. Y de verdad, se los digo, por un lado con gran orgullo, pero también con gran preocupación, que somos una sociedad increíblemente creativa. Somos una cultura muy creativa, pero muy poco innovadora. Entonces, de nada nos sirve la creatividad si no podemos hacerla creativa. Entonces, la gran pregunta es si la creatividad es sinónimo de innovación. Es decir, si una persona creativa, como seguramente han conocido muchos, es también innovadora. Y la definición que a mí me gusta de esto, además de la doctora Christina Hawley, de la Universidad del Sur de California, que esta universidad tiene un instituto dedicado a la innovación, y que dice que la innovación es el proceso de transformar nuevas ideas en impactos sociales. Pero lo que más me gusta es la definición de John Cao, que es el gran gurú de la innovación. Tiene un manifiesto que es como el decálogo, los 10 principios de la innovación, los encuentros en Internet. Y su definición es profundísima, poderosísima y además bella. Innovación es la capacidad de construir continuamente el futuro deseado. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Qué quieren ser? Hay que construirlo ahorita, en este instante. Es una construcción constante. Es un estado mental. La innovación exige una conciencia y un equilibrio para transformar las ideas de ese campo imaginario, de hacer chistes, hacer empresas. Los mexicanos tenemos un grave problema e inmediatamente hacemos chistes. De los mejores. Entonces, los japoneses hacen empresas, los coreanos hacen compañías. Necesitamos pasar hacia allá. Y quiero terminar con un concepto también antiguo, probablemente del siglo XIX, y que ha tomado en los últimos dos o tres años un enorme auge. A tal nivel que el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, creó en 2010 un instituto dedicado a esto. El concepto de inteligencia colectiva. ¿Cuál es? Tiene que ver con todo esto que les decía. Con todo lo que hemos estado hablando. Con estas redes, con estos sistemas que nos permiten hacer más con menos. Y básicamente la idea es que la sociedad es una mente. Una mente colectiva. ¿No les ha pasado? Están en la escuela tratando de resolver una tarea, se pasa unos tres días y no sabe cómo. Se junta con un compañero y entre los dos lo resuelve. Como si lográramos hacer eso. Bueno, en el septiembre, octubre de 2010, salió un artículo en Science que se llama Primera Evidencia Experimental de Evidencia Colectiva. Gente de MIT tomó computadoras, las puso en red, y la capacidad de cómputo de las computadoras era mayor que la suma de ellas. Entonces, la inteligencia colectiva era lo que les decía hace rato. Que uno más uno no da dos. Vean este, por favor, este dibujo. Lo pueden ustedes reproducir ahora mismo si tienen un clip. Tomen un clip, un alambrito, y doblenlo en forma de un triángulo. Que es lo que ven en la parte de arriba. Un alambrito, lo doblan en un triangulito. Y luego en la parte abierta lo abren, como ven ahí a 120 grados. Y toman otro igualito, la forma que está en medio, lo ponen como un triangulito, lo abren y les quedan esas dos figuritas. Entonces, si los pego con un diurex, voy a tener un tetraedro. Y el tetraedro está formado, cuéntenlos, por uno, dos, tres, cuatro triangulitos, igualitos a los del principio. Un triangulito más otro triangulito, me da cuatro triangulitos. Y una de las cosas que yo he hecho, inclusive a nivel teórico y con cosas de nanotecnología, es precisamente esto. ¿Cómo hacer que un átomo de hidrógeno con uno de oxígeno den agua o den cualquier otra cosa? O den agua pesada o den cualquier otra serie de cosas. Entonces, la idea es que podamos volver a esta evolución de la que habíamos empezado a hablar desde el principio, pero en este caso del mundo de las ideas. y cómo podemos lograrlo a través de varias cosas. Primero, la estructura, que es la tecnología. Usarla. Por supuesto que hay que usarla. Yo soy un creyente en que lo que hay hay que usarlo. Hay que usar Facebook, Twitter, hay que usar la última Mac, hay que usar la tecnología. Es lo que nos da estructura. Necesitamos individuos, que son los nodos. Necesitamos emociones, que son los enlaces. Somos seres humanos. La manera en que nos relacionamos es a través de emociones. Yo no puedo colaborar con alguien que me caiga mal. Y hacerlo a través de una red, que es la comunidad. Y de esa manera podemos hacer que un nodo más otro nodo nos dé cuatro nodos o lo que ustedes quieran. Entonces, la inteligencia colectiva es básicamente el poder de innovación. Los seres humanos tenemos tres tipos de inteligencia. La inteligencia conceptual, que son las matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura, la semiótica, el pensamiento abstracto en una palabra. Tenemos una inteligencia práctica, que es el uso de la energía, las herramientas, la ingeniería, el pensamiento práctico. Y todos conocemos gente que es muy buena en matemáticas y que es malísima en cuestiones prácticas. O al revés, gente que no entiende la matemática del asunto, pero resuelve y es decir, pera loca, que inventa lo que sea. Y luego tenemos la inteligencia emocional, que es la que nos permite relacionarnos. Y entonces, la innovación, la inteligencia colectiva, es el equilibrio entre otras tres cosas. Sí necesitamos iros pera locas, sí. Sí necesitamos Einstein. Sí necesitamos Marius Molinas, claro. Pero necesitamos también ingenieros, necesitamos también barrenderos, necesitamos también gente que sepa ética, gente que sepa relacionarse con los demás, gente que sea empática y que sea simpática. No lo dije por mí. Bueno, y todo esto, y con eso ya termino, me quedan tres diapositivas, es que esto nos está llevando a una nueva forma de producción de conocimiento. Esta tabla, está formada de tres columnas. La primera, la del mano izquierda, son el atributo de la participación para hacer conocimiento. La de en medio, el modo uno, es el método que tenemos el día de hoy. Lo que hacemos todos los días para que nos metan en el SNI, para sacar premios nacionales, para que nos inviten a dar conferencias aquí. Y el modo dos, es el modo hacia donde vamos. Vamos a ver, por ejemplo, primero, la comunicación, el día de hoy, es institucional. Tenemos que publicar y ponerle en nuestro artículo Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Massachusetts Institute of Technology. Ya estamos empezando, ya empiezan a haber reservorios de información donde son redes complejas. Y ya ha pasado, uno de los grandes físicos del siglo XX, y por cierto, se le concedió el padre de la nanotecnología Richard Feynman, se le concedió el premio Nobel de física antes de haber publicado el artículo. Porque de una conferencia presentó un nuevo método poderosísimo y cuando terminó la conferencia ya todo el mundo lo estaba usando. Y tenía citas de artículos que nunca había escrito. ya sucedió en 1964. No crean que ayer. Pasó hace casi 50 años. La organización el día de hoy es a través de disciplinas y líderes científicos, el profesor, el jefe del departamento, el director. Y estamos moviéndonos en un sistema heterogéneo donde la participación de un estudiante es tan importante como la del profesor. Y la organización está determinada por el contexto socioeconómico, social. La evaluación el día de hoy es por las comunidades científicas, por pares, evaluación entre pares. Hay de ustedes si se atreven a rechazar un artículo de una persona del ESNI si ustedes no son miembros del ESNI. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Depende del contexto de la aplicación y que nuestro paper lo juzgue todo mundo si sirve o no para que este país sea mejor. El control de calidad son estos indicadores científicos que hemos estado viendo, el factor H, el factor I10, el parámetro de impacto, etcétera, etcétera. Y nos estamos moviendo y esto es muy importante y es mi opinión y yo le advertí al licenciado Acebo que iba a ser provocativo. las instituciones tanto de generación de conocimiento como de comercialización, las editoriales, las que publican revistas, tienen que pensar que tenemos que movernos a un nuevo modelo de transmisión del conocimiento donde lo importante es la efectividad económica, la aceptación social, la competitividad, la rendición de cuentas a la sociedad y el impacto que tiene no en cuántas, si soy nivel 3 del SNI o cuántas citas tengo, tengo más o menos que otro, sino cómo ayudo a este país, cómo hago que este país tenga menos hambre, que haya menos violencia. Y me pueden decir, oye, Víctor, ¿y eso qué sirve con la mecánica cuántica? Pues sirve para hacer pinturas antigrafiti, chalecos antibalas, para eso sirve. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Estamos diversificando y expandiendo las fuentes de conocimiento, hay una enorme demanda de conocimiento especializado, necesitamos una respuesta rápida, ser permeables al contexto, formación y participación en redes y movernos a sistemas de evolución. Finalmente, esto que les quiero presentar es lo que llamo el ciclo virtuoso, del conocimiento. Necesitamos inteligencia, es cierto, perdón, no puede ser un gran científico ni un generador de conocimiento si no es inteligente, se necesita ser inteligente. Pero necesitamos tener esa inteligencia para crear y capturar el conocimiento. Después necesitamos distribuirlo y compartirlo, asimilarlo, aplicarlo, reutilizarlo, desecharlo, renovarse y volver a crear otro. El conocimiento y la formación no significa que ya soy nivel 3 del SNI, ni que soy premio nacional, ni que me gané el premio Nobel, ni que tengo mayores citas que todo mundo, ni que me doctore. Eso solo estoy en el primer punto. Necesito distribuir eso, asimilarlo, aplicarlo y después desecharlo y volver a empezar. y volver a empezar a hacer cosas que uno nunca había hecho. Yo, después de 28 años de carrera, en septiembre de 2010, decidí meterme a Twitter y Facebook. Después, se los digo, de haberme resistido mucho tiempo y ahora me he dado cuenta que es una enorme herramienta para la colaboración y para la generación de conocimiento. Termino dando las gracias por su paciencia, agradeciendo de nuevo la invitación a estar aquí e invitándolos a que sigamos haciendo redes. Me encuentran en Twitter, en Facebook, tengo mi propia página, muchas de las cosas que les he contado las pueden ver en mi página www.victorcastano.net y cualquier sugerencia, comentario, reclamación son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pues qué interesante, qué creativa y qué innovadora su conferencia, doctor. Los invito en obvio de tiempo a que formulemos preguntas al doctor. Ya nos puso sus datos para hacerlo de manera personalizada, pero si alguien quiere hacer una pregunta, estamos a la orden. Gracias. Los datos del doctor. Era la última gráfica. Sí. No. No. Si no, ahora le damos una pregunta. Buenas tardes, gracias. Yo soy Miguel Ángel Martínez del Colegio de la Frontera Sur. Muy interesante plática. Y justamente retomando la última parte que comentaba con respecto a la evaluación a la que son sujetos la academia en general. Llamémosle SNI, llamémosle factor de impacto, el índice H, en fin. Muchas veces, si bien estos índices o todas estas métricas de evaluación son importantes justamente para evaluar un tipo de desempeño, muchas veces también tienen un efecto hasta cierto punto perverso en el sentido de que no permiten dar un paso adelante justamente, por ejemplo, en el involucramiento social de lo que uno está haciendo, independientemente del campo. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a toda esta serie de índices de evaluación? Gracias. 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 Bien, gracias por la pregunta y muchos saludos a San Cristóbal, no sé si viene de allá, pero estuve hace poco en San Cristóbal precisamente, ahí en el Colegio de la Frontera Sur. Yo creo que el problema que usted plantea es que los seres humanos somos expertos en hacer vicios de todo. El alcohol, un buen vino es excelente y lo convirtimos en alcoholismo. Y todas las cosas que deberían de ser herramientas o medios, los convertimos en fines. A mí me parece que todos estos sistemas de evaluación deberían de ser herramientas para definir hacia dónde debemos ir. Ver si vamos en el camino adecuado o no y lo convertimos en un fin por sí mismo. Y entonces, la gente deja de ver cuál es el fin de hacer investigación y lo convierte en un fin el medio de evaluación que es cuál es el parámetro H, si están citándome mucho o no, si estoy publicando en revistas de alto parámetro de impacto, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una reflexión que debemos hacer tanto la gente que nos dedicamos a hacer investigación, las autoridades que se dedican a evaluarlo, pero también la sociedad mexicana preguntarse para qué necesitamos hacer investigación. Yo estoy convencido, me he dedicado 30 años de mi vida, prácticamente toda mi vida adulta a hacer investigación científica pero el punto aquí no es que usted y yo y todos los que están acá estén convencidos de que la investigación científica y los indicadores son importantes, sino que el país esté verdaderamente convencido. Le pido que haga el siguiente experimento, la próxima vez que viaje a algún país europeo muy desarrollado tecnológicamente, pregúntele a cualquier persona en la calle qué opina de la ciencia de su país. Probablemente no sepa nada, pero está orgullosa y sabe que es algo importante. Pregunte aquí en cualquier lugar, saliendo de aquí en la calle y la gente le dirá ¿a poco se hace investigación en México? Y eso no es para que nos pongamos los científicos como víctimas, que es una posición muy poco digna, sino para saber creativamente cómo hacemos que la sociedad esté convencida. Y es la única manera en que vamos a poder evitar que un medio, que un instrumento se convierta en un fin por sí mismo. Esa es mi opinión. Hola, buenas tardes. Me llamo Gerson. ¿Bueno, si se escucha? Ah, sí, perdón. Hola. Sí, ¿qué tal? Soy Gerson de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Venimos con varios compañeros, somos de la Facultad de Filosofía. Es algo extraño porque venimos a un congreso de investigación científica sabiendo que no existe una relación entre ciencia y filosofía. Eso es obvio. Pero todas las conferencias que hemos asistido, las pláticas y todas estas cuestiones de repente nos hacen un poco ajenas o lejanas para nosotros que somos investigadores sociales o investigadores que estamos en el área del humanismo. Te lo digo ¿por qué? Porque de repente sí lo sentimos como muy rígido. Debe de haber ciertas características para que sea publicada tu investigación. Debe de tener tantas citas, debe de tener tantas cosas, debe de tener esto y esto, cuestiones de números, cuestiones de cifras, cuestiones que al final la filosofía o las ciencias humanas no tienen tanta relación con ellas. Se me hizo interesante tu ponencia porque hablas de una ciencia pero una ciencia que no sea hegemónica, una ciencia que no solamente nos diga cómo deben de ser las cosas, nos hablas de una ciencia que comparta, de una ciencia que esté también enfocándose no solamente en la investigación o de cuánto tienes que publicar o que te acepten tu trabajo. Nos hablas de una ciencia que tiene más relación con la humanidad en sí. ¿Qué tiene? Perdón. Es un comentario solamente. Te agradezco. Nos hablas de una ciencia que está más apegada a la imaginación, que está más apegada a la mera creación, que es así como el centro de la ciencia, la creación en vez del adoctrinamiento o de querer ser lo que lo sabe todo. Y se me hace interesante ¿por qué? Porque sale un poco del juego en que están inmersos la mayoría de los científicos de publicar y de que estés en el nivel 3 y todas estas cuestiones. Se me hace muy interesante hasta cierto punto poético y esto es enriquecedor. Y preguntas, no tengo preguntas. Gracias. Muchas gracias. Pero si me permiten, yo entre mis muchos defectos está el que no puedo perder la oportunidad de quedarme callado. Entonces, quiero aprovechar nada más para darte un mensaje. Estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos que movernos hacia sistemas menos hegemónicos y menos compartimentalizados de ciencia. Los problemas reales son unos y si hay un problema el que sea la naturaleza no sea esto es un problema de la física o de la química o de la filosofía. Es un problema y hay que abordarlo como se pueda. De tal manera que uno más uno de cuatro. Nada más te quiero decir que yo estoy convencido me parece que es un hecho irrefutable que el siglo XX fue definitivamente el siglo de la física. Pero este siglo XXI yo estoy convencido a pesar de que soy físico de que va a ser el siglo de las ciencias sociales. Buenas tardes. Yo soy Jorge Luis López. Quiero felicitarlo por su presentación. Pero algo que se está cuestionando actualmente es que los desarrollos científicos y tecnológicos están perdiendo el enfoque el sentido humanista. ¿Pudiera comentar algo al respecto? Lo que usted me comenta creo que está relacionado un poco con lo que nuestro amigo Moreliano nos comentaba y es un asunto que a mí en lo personal me preocupa mucho porque creo que necesitamos retomar con toda esta revolución del conocimiento un aspecto básico de la humanidad que es la ética. los aspectos éticos de la investigación científica y la ética no vista como un asunto moralista de qué es lo que debes hacer hay que portarse bien hay que bañarse no, no sino como algo muy profundo la ética la inventó como disciplina filosófica Aristóteles hace dos mil doscientos años y quiero retomar su definición original para ponerla en el contexto de lo que usted dice lo que tenemos que hacer en el siglo XXI y estas ideas de hace dos mil años están retomando actualidad de una manera importante según Aristóteles la ética es la inteligencia en busca de la felicidad y eso es lo que tenemos que hacer no se trata simplemente de hacer desarrollos científicos que nos traigan infelicidad sino cómo hacemos que esos desarrollos nos permitan hacer un mundo más feliz Buenas tardes un comentario Mauro Úñiguez de Cuernavaca ¿se escucha? Sí, pero no lo veo perdón Ah, ya lo vi perdón es que tengo aquí el foco de frente Sí, no vas a ver un comentario cuando se hablaba al principio de su plática sobre la globalización según lo que yo entiendo y lo que he leído y no soy un experto creo que debemos ser más honestos y no hablar de palabras que no entendemos habla de globalización cuando es un sistema impuesto por el imperio y hablo del imperio hablo de Washington y un ejemplo muy sencillo cuando decimos de la investigación el ser humano en México se tardó muchísimos años en crear el maíz y ahora con los transgénicos se nos lo estamos acabando y me preocupa la nanotecnología cuando ya tomamos jugo de naranjas sin naranjas cuando hacemos un licuado de vainilla sin vainillas entonces creo yo para ser más concreto y este comentario que si necesitamos enfocarnos más a lo que realmente es la investigación y más al humano habló de Nicolás Teiza él rompió los contratos nunca trabajó por dinero habló de Clausius era un bibliotecario se puede decir jamás trabajó por dinero entonces ahora el Conacyt ¿por qué exige tanto? porque es un sistema impuesto gracias Pablo Ceballos del CIDE quisiera antes que nada agradecer esta brillante hermosísima exposición suya el comentario que yo tengo es muy breve y va en relación con la intervención pasada la anterior eso que se decía de la ética pienso yo que es perfectamente aplicable también a la economía ¿de qué nos sirve producir tanto si no estamos produciendo a veces para la felicidad? o sea entonces creo que ahí hay que repensar muchísimas muchísimas cosas muchas gracias yo quisiera si me permiten hacer un par de comentarios respecto a estas dos intervenciones que les agradezco y que es la siguiente creo que la evolución del conocimiento científico de la tecnología ha llegado a tal nivel y ese es en el fondo mi planteamiento que necesitamos como sociedad humana replantearnos cosas necesitamos replantearnos cosas para no llegar a un colapso que era de las cosas que hablábamos la última reflexión en el nivel de lo que estoy hablando fue hace un siglo creo que ya hemos esperado demasiado un aplauso al presidente me permito que no 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 no